Hola jóvenes, bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección elementos básicos de geometría, la unidad de geometría. Mi nombre es Franklin Pugón, siempre es un gusto acompañarles en su proceso de aprendizaje y hoy analizaremos la clase número 14, lo que es perímetro y área. El objetivo, o bueno, mejor dicho, los objetivos son definir el perímetro y área de figuras geométricas y vamos a calcular específicamente el área y perímetro de triángulos. Los materiales a utilizar son libro de texto, cuaderno, lápiz, lápices y Jojebra, que es la aplicación que hemos venido utilizando. Recuerden que estamos desarrollando un pequeño curso propedéutico con el fin de desarrollar y de fortalecer las capacidades matemáticas previo a la vida universitaria que se les viene ya pues pronto. Y con ese fin lo hacemos, recordar algunos contenidos a lo largo de la secundaria. Muy bien, empecemos definiendo lo que es perímetro y área a la vez. En este caso tenemos primero lo que es el perímetro, que es una palabra que proviene del lenguaje griego y que significa medida del alrededor. Creo que esta frase describe muy pero muy bien lo que es perímetro, es la medida del contorno de alrededor de una figura. En geometría calcular el perímetro de una figura plana, cualquier figura plana, implica sumar las longitudes de cada uno de los lados de la figura. Más adelante vamos a ver este tipo de situación. El área, a diferencia del perímetro, pues es la región de todos los puntos de una figura en el plano y los de su interior, obviamente. Es decir, es la región o espacio, esta palabra me gusta, espacio que ocupa dicha figura. Es el espacio que ocupa una figura y eso está definido como el área. Aquí tenemos una pequeña figura que es un triángulo, tiene tres lados, lo que es el lado A, el lado B y el lado C. También tenemos los vértices A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. El perímetro sería la suma de A más B más C. Ya lo vamos a saber en la fórmula más adelante. Y el área sería todo ese espacio sombreado que aparece de color morado. Eso sería todo el área. El espacio o la región que ocupa esta figura en el plano. Muy bien, entonces veamos lo que es el perímetro del área si nosotros tenemos un triángulo. Y esos triángulos tienen medida de lados A, B y C. Entonces el perímetro va a ser igual, definiendo el perímetro como la palabra P, va a ser igual a la suma de lado A más el lado B más el lado C. Si la base de una región triangular es B y la altura es H, entonces su área va a estar definida de la siguiente manera. Recordemos que para encontrar el área de una región triangular necesitamos la base y la altura. Hay otras fórmulas de cómo encontrarlo, pero en este caso solamente nos centraremos en la básica, la que conocemos desde la escuela. Área va a ser igual a la base por altura entre dos. Entiéndase B como base y H como altura. Aquí tenemos. También recordemos que esta palabrita o este concepto geométrico altura se refiere a aquel segmento que parte de un vértice y va hacia el otro lado del triángulo, lo opuesto, o hacia su prolongación en forma perpendicular. ¿Qué implica que sea perpendicular? Bueno, que mida un ángulo de 90 grados. Perfecto. Entonces analicemos el primer ejemplo, un ejemplo bastante sencillo para calentar motores. Calcule el perímetro y el área del siguiente triángulo. Tenemos un triángulo del lado 5, el lado 5 y la base o el otro lado de 6 y tenemos una altura de 4. Entonces saquemos los datos, lo que acabo de mencionar. Tenemos un lado que mide 5, el otro lado mide 5. Podemos llamarlo de manera aleatoria A, B y C. El nombramiento de estos lados pues no es tan relevante el nombramiento, pero sí la utilización. Y tenemos la altura que es 4. Entonces la solución nos quedaría en el caso del perímetro primero. Recuerden que es la suma de los tres lados. A más B más C. Entonces nos quedaría 5 más 5 más 6. El perímetro nos quedarían 16 unidades, ya que no nos dan unas unidades específicas, por ejemplo centímetros, metros, etc. 16 unidades lineales, obviamente. Y el área sería, recuerden, base por altura entre 2 sería 6 que mide la base por 4 que mide la altura. 24 entre 2 es 12. 12 unidades cuadradas. Este sería el área, 12 unidades cuadradas y 16 sería el perímetro de esta figura. Entonces generamos una respuesta. El perímetro del triángulo es 16 unidades, mientras que su área es de 12 unidades cuadradas. Excelente. Pasemos al siguiente. Calcule el perímetro y el área de este triángulo isósceles. Tiene 43.17, 10 centímetros y evidentemente el otro lado restante va a tener que ser 43.17 centímetros. Y la altura también nos dicen que es 42 centímetros. Entonces definamos los datos. Los datos son los siguientes. El primer lado, 43.17, le nombramos a A. El otro lado, nombrado como B, también es la misma media, 43.17. Y el otro lado es 10 centímetros, la base del triángulo. Y tenemos la altura también que es 42 centímetros. Vamos a colocar por aquí centímetros. Muy bien. La solución nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden que nos están preguntando dos cosas, perímetro y área. Definamos primero el perímetro. El perímetro es la suma de los tres lados. A más B más C. Sería 43.17 más 43.17 más 10. Haciendo una sumatoria total de 96.34 centímetros. Recuerden que ya, bueno, en el perímetro son medidas lineales. Centímetros, metros, pies, pulgadas, etc. Y en este caso, en este ejemplo, a diferencia del anterior, sí nos dan las medidas lineales que estamos utilizando. Son centímetros. Ahora, el área va a ser igual. La base por altura entre 2. La base, pues, es evidente observarla que es 10. La altura es 42. Nos lo daban como dato. 10 por 42 son 420. 420 entre 12 son 210. 210 centímetros al cuadrado. Recuerden que son unidades cuadradas porque están ocupando un espacio. Entonces, esta sería nuestra área del triángulo. Perfecto. Entonces, generamos una respuesta. Mencionamos que el perímetro del triángulo es 96.34 centímetros, mientras que su área es igual a 210 centímetros al cuadrado. Recuerden, para el perímetro, medidas lineales. Para el perímetro, medidas cuadradas o unidades cuadradas, mejor dicho. Perfecto. Y vamos a un tercer ejemplo. Este es un poquito más de aplicación de la vida cotidiana. Y veamos. Un rótulo de forma triangular tiene una altura de, vamos a ir subrayando los datos importantes. Una altura de 2.5 metros. Una base de 4.2 metros. Y se desea pintar ese rótulo. Si el metro cuadrado de pintura tiene un costo de 124 lempiras, ¿cuál es el costo de la pintura que se requiere para poder pintar el rótulo? Entonces, fíjense bien. Hay que analizarlo. Nos dan la base, nos dan la altura. Hay que encontrar el área. Y al tener el área, que va a estar dada en metros cuadrados, hay que multiplicar esa área por el costo que va a tener cada metro cuadrado. Para poder encontrar el costo total de la pintura que se va a necesitar para pintar. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro plan. Entonces, definamos los datos. Los datos serían 2.5, la altura. Y tiene 4.2 de base. Bueno, aquí sería así, intercambiados. Altura 2.5 y base 4.2. Entonces, la pintura también nos dicen que son 124 lempiras el metro cuadrado para pintarlo eso. Entonces, nos quedaría como solución. Recuerden que mencionábamos al inicio que íbamos a encontrar el área. El área va a ser igual a la base por la altura entre 2. Aquí la tenemos. Base por la altura entre 2. La base es 4.2 por la altura, que es 2.5, dividido entre 2. Haciendo este producto y luego una división, nos va a quedar que el área total de ese rótulo es de 5.25 metros cuadrados. Ahora, como sabemos que cada metro cuadrado nos va a costar 124, entonces vamos a multiplicar ese 124 lempiras por 5.25. Y esto es lo que vamos a interpretar, que es el 651. Y justamente nos preguntan, ¿cuál es el costo de la pintura que se requiere para pintar dicho rótulo? Entonces, el área del triángulo es 5.25, por lo cual el costo de pintarlo será de 651 lempiras. Perfecto. Y ahí concluimos con este ejemplo. Excelente, muy bonito el problema. Muy bien. Y como todos ustedes me conocen, pues mi nombre es Franklin Foon. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Palle de Sula. Muchísimas gracias por su atención. Espero estén bien. Y pues saludos cordiales desde el Departamento de Lloro. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.